Vamos a ver qué piensan. Yo creo que el ciudadano y la ciudadana tienen toda la razón, en el sentido de que lo que ahora antes lo hacían nada más los periodistas, en momentos determinados los ciudadanos ya lo pueden exigir. Inclusive con un dispositivo móvil la gente ya pone sus denuncias en sus redes sociales, que creo que en ocasiones inclusive sobresalta momentos en los que me parece que entran en la intimidad de las personas también. Pero en este caso particular yo diría que la respuesta que le podríamos dar mucho a ese ciudadano o ciudadana yo creo que es que el cementazo cambió la forma de algún modo de gobernar y la forma de ver esa transparencia y es a partir de ahí que hemos tenido un gobierno que inclusive no le quiso dar una entrevista al cierre del año a CROI, ¿recuerdo? Sí, don Luis Guillermo nunca quiso darnos una entrevista. Pero más allá de eso también logramos como ciudadanos y como medios el acceso a figuras que nunca antes habían estado tan cerca de nosotros. Y pongo el ejemplo de los magistrados, si ustedes ven con atención el cambio que han tenido algunos de los magistrados en apertura, hace cinco o seis años era imposible tener un medio como nosotros, se ver hoy al presidente de la sala constitucional dando explicaciones sobre todas las decisiones polémicas que han tomado polémicas para algunos, para otros aplaudidas durante todo un año. Eso no existía antes o al menos yo no lo recuerdo de una relación tan directa, tan horizontal con la ciudadanía. Y eso yo lo aplaudo porque entre más medios existen, ella decía, los medios tradicionales, pero los no tradicionales están haciendo un trabajo increíble. Menciono solo uno, la voz de Guanacaste. Un medio que está demostrando que siendo un medio pequeño puede hacer grandes investigaciones en una provincia donde no está el epicentro de la noticia y lo han encontrado. Y permítame decirles que acá en el canal Universidad de Costa Rica tenemos un proyecto de investigación potente que se llama Minuto 15, que ojalá las personas tengan la oportunidad de seguir esa labor que estamos haciendo donde hemos presentado, por ejemplo, el gran tema de las deudas en el caso de las tarjetas de crédito, donde les vamos a presentar recientemente un trabajo sobre los vegetales esbeltos. Estamos haciendo un trabajo periodístico, yo creo, de primer orden y es valioso también cerebrarlo. Permítame hacerle el anuncio, Michael. Y ahora que usted planteaba eso, quiero remachar con lo que planteaba Margarita, porque creo que cada vez más tenemos que ponerle atención a esa elección de los magistrados, que todavía quedan varios por nombrar, y que, como planteaba Raúl, cuidado, no secuestran la sala constitucional, porque si no la secuestran, ¿qué pasa? A ver, vea qué violento lo que acaba de haber dicho ustedes, un hashtag eso, estamos jodidos. Sí, estamos jodidos. Bueno, ahora hay que protegerla, siempre he dicho, y cuando hay algún tipo de reforma hay que ponerle mucha atención, y los periodistas y la sociedad tienen que estar muy atentos a eso. Bueno, de hecho, te voy a comentar, tanto consideramos importante la elección de los magistrados, que desde la Asamblea se está transmitiendo la Comisión de Nombramientos, con mucho énfasis para que los que puedan, puedan seguir la actividad, la actividad de la Comisión a la hora de entrevistar a las personas que asisten ahí, y que la gente pueda también mandar información sobre los candidatos, para que los diputados puedan tomar una mejor decisión a la hora de recomendarlo al plenario. El nombramiento se transmite por redes sociales, se transmite también por televisión, por cable, bueno, por los medios que se tienen en la Asamblea Legislativa hoy día. Se espera pronto tener, como dijo la Sala Constitucional, un medio abierto para que todo el mundo pueda escuchar, por lo pronto por radio, la actividad plenaria de las comisiones plenas por el momento. Yo sí quería decir una cosa sobre lo que estábamos hablando ahora. Es importante que los ciudadanos y las organizaciones y los medios investiguen, denuncien, pregunten, pidan todo, pero es importante, por lo que hemos visto en redes sociales, que la gente tenga claro que también hay un grado de responsabilidad. O sea, la libertad tiene dos partes, ¿verdad? Hay una parte de responsabilidad que no podemos perder. Y a veces hay una palabrita que no usamos mucho, pero queremos usar más el comportamiento ético de los medios, el comportamiento ético como personas. O sea, no podemos decir barbaridades de los demás porque se nos antojó. No, 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 no. Uno tiene que denunciar con datos, con información, con pruebas de lo que está diciendo. O sea, no vale, no vale insultar, no vale difamar, no vale dañar a otras ajenas alegremente. Seamos responsables con el país como personas y también hagamos un trabajo profesional de calidad. Y aquí también, digamos, retomando el comentario que nos hacían en redes sobre los medios alternativos, parte de lo que tenemos que recordar y reconocer es que los noticieros también son empresas, ¿sí? Y entonces, como empresas, pues también tienen su agenda y sus simpatías político-partidarias, sus intereses económicos, ¿sí? Entonces, es muy importante la pluralidad de medios. Yo aquí quiero recordar que tenemos pendiente el avance en la ley participativa de radio y televisión en Costa Rica, la redistribución de frecuencias, la pluralidad y la democratización de ese espectro radioeléctrico que es un bien público para fortalecer estas posibilidades de que hayan diferentes voces porque efectivamente, como dice Raúl, bueno, parte del tema es que si usted tiene un megáfono muy grande y la prensa tiene un megáfono muy grande, tiene una responsabilidad enorme porque una vez que un titular se tira ahí, el seguimiento, esa noticia no necesariamente es tan fuerte como el titular y muchas veces las personas se quedan únicamente en el titular y la bajada a lo sumo y entonces empieza a fortalecerse cierta noción como un criterio de verdad que no necesariamente corresponde. Entonces, sí, hay también un llamado, ¿verdad?, a la responsabilidad que tenemos cualquier persona que tengamos un megáfono del tamaño que lo tengamos sobre lo que estamos transmitiendo. Principalmente los medios, ¿verdad? Creo que es muy valioso lo que plantea Margarita en el sentido que a veces una mentira le da la vuelta al mundo y no nos hemos amarrado ni siquiera, la verdad, los zapatos. Así que en ese sentido, cada vez más que hagamos periodismo, la ética debe estar de la mano y creo que esa potencia de hashtag donde lo decía Raúl y que inclusive la sala constitucional no puede ser tomada es fundamental.